¡Aquí se están atacando! ¿En la 3 vas a jugar? ¡Eso es un fallo! ¡Tres! ¡Vamos! ¡No hay gasolina! ¿Tenéis su clipe? ¡Llamen a Carrera! ¡Llamen a Carrera! ¡Llamen a Carrera! ¡El de allí se llaman Guerrero! ¿Quién? El de allí se llama Guerrero ¿El de allí en el fondo? Oueni Punto de partido, o sea, punto de ser para Gundogan. ¡Oh! ¡Qué es que se da! ¡Taraba, taraba! ¡Taraba! ¡Venticinco, veinticinco! La que no ha metido, ¿eh? Sí, ya está! ¡Ay, la gana! ¡Bahala! 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 ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Que po**a, chaval! Esto, hasta que no acabe el segundo dejo grabar. Llevo desde el 22-22. Grabo. ¿Tú cómo ataca ese, eh? 2-2. Sí, pero es que llevan así ya... ¿Otro? ¿Otro? Molina, te la has perdido, han empatado. ¡Horrer y va! Mira, estas son españolas, ¿no? Sí. ¿Punto de ese? No, 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 por favor. No, no, por favor. No, no. Ahí va... ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 ¡Fernando, vamos a ir a la torre! ¡Gracias por el Atencio! ¡Gracias! ¡Haganado! 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 Que le han patado! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!